¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video aquí en Wefra de Juegos Estoy muy emocionado de teneros aquí de nuevo El primer video del nuevo... Este es el primer video del nuevo año, estoy mamando brega Estoy inventando cosas Este es el segundo video del año, pero si es el primer news del año, eso sí Muchas gracias por otro año, muchas gracias por todo su apoyo Por todo lo que me dan, por todas las experiencias Neta, todo, todo, todo es impresionante No saben lo bonito que se siente que tantas personas te apoyen Y que pues, hay veces que son más, hay veces que son menos Pero lo importante es que ahí están Y lo importante es que gracias a todas esas personas Que están siempre, 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 siempre ahí apoyando A los moderadores, muchísimas gracias a todos ustedes Ustedes saben quiénes son Pico, Búho, Ángel Saavedra, este... Achete, todos ellos Muchas gracias a todos en general por estar aquí Y por ser parte de Wefra de Juegos Ustedes, sin ustedes no se podría hacer todo esto Pero bueno, ya hay que dejarnos de joterías Y vamos a pasar a las noticias que están muy, muy interesantes Así que, pues ya, ¡a darle! La primera noticia tiene que ver con Hideo Kojima Y es que este señor nos tiene de una para otra O sea, neta Nos dice que va a sacar un nuevo juego de horror Para como P.T. Que va a estar más de miedoso Y que no sé qué tanto Y al final Nos dice que va a sacar otro Y que no sé qué tanto Y que mejor Death Stranding 2 Lo voy a empezar desde cero Porque soy un mamador Ya está diciendo muchas cosas Este hombre no está haciendo nada No está haciendo nada No nos demuestra avances de nada Y ahorita ya dijo otra cosa nueva Así que ya no le voy a creer nada Ahorita acaba de decir Que está muy emocionado Por la nueva tecnología que se viene en los próximos años Esta década dice que va a cambiar Toda la industria de los videojuegos Y sí le creo Sí le creo que vaya a cambiar todo Absolutamente Dice que va a venir con fuerza El streaming de videojuegos Que todas las compañías van a sacar Su streaming de videojuegos Y que va a pegar durísimo Y que a él le gustaría hacer algo relacionado con eso Relacionado con el streaming de videojuegos Para que tú, en tu casa Al hacer streaming del juego que él pueda crear Tengas una experiencia diferente Y es que este hombre puede hacerlo O sea, neta puede lograrlo Si pudo lograr que en el Play 1 Se rompiera la cuarta pared Y se te apagara el Play Y lo tuvieras que volver a aprender Y así seguía el juego No, o sea, neta Este güey puede hacer muchas cosas muy interesantes Si hace un proyecto bueno Con el servicio de streaming de videojuegos Y aparte con inteligencia artificial Que es lo que él estaba diciendo Puta, o sea Este güey te va a apagar las luces de tu casa Y va a prender el micro Y va a pedir unas pizzas así No, no O sea, neta puede hacer lo que sea este cabrón Le deseo a toda la suerte del mundo Ya sea que quiera hacer Death Stranding 2 O que quiera hacer el juego de miedo O que quiera hacer esto que está diciendo O también dijo que le gustaría hacer algo Para los juegos olímpicos Y que va a dejar huella Y no sé qué tanto Pues bueno Hagas lo que hagas Yo te apoyo señor Kojima Eres la verga Y muchas gracias por todo PlayStation Plus de enero Ha dado de qué hablar Y es que desde antes De que se anunciaron oficialmente La página de PlayStation de YouTube Reveló sin querer los juegos Y pues todos estaban diciendo Puta, si será cierto o no Por qué borraron el video No sé qué tanto Pero ahorita acaban de confirmar Que sí es verdad Sí es verdad Viene la Nathan Drake Collection De Uncharted Para ti Gratis Si tienes PlayStation Plus Este es un juegazo O sea este es un gran juego Así del mundo Debes de jugar a Uncharted Al menos una vez en la vida Y aquí puedes jugar Tres títulos en uno Y aparte de ese Viene un sandbox Ultra querido Ultra mame Y yo creo que una de las cosas Por las que más se hizo Famoso Fernando el Crack Y varios más streamers Y personajes de YouTube Que es Goat Simulator Si tú no conoces Goat Simulator Probablemente estés muy chico O probablemente No sé Nunca viste YouTube Pues bueno Si tú no conoces Goat Simulator Te voy a decir de qué trata Es un juego En el que Eres una cabra Literal eres una cabra Pero tú dirás ¿Qué me interesa ser una cabra? ¿Por qué? ¿Por qué jugaría ser una cabra? Pues bueno Esta cabra puede hacer muchísimas cosas De hecho Este juego Fue el que jugaron durante mucho tiempo PewDiePie Fernanfloo Hasta el Rubius Auronplay Etcétera La neta Todos jugaban este juego Porque estaba muy cagado Es un sandbox Bastante grande de hecho Para hacer una tontería En el que eres la cabra Y puedes hacer muchísimas cosas Como agarrar personas con tu lengua Y aventarlas Explotar cosas Andar en patineta Andar en coche O sea neta Puedes hacer muchísimas cosas Súper raras Y súper cagadas Que te la pasas bastante bien Jugando como la cabra O sea neta Que juegues como una cabra Y la pases bien Es otro nivel de juego O sea neta Tienes que hacerlo muy bien Como para que esto funcione Mi sonrisa falsa Porque se me apagó la cámara Así como Playstation regala Muchísimos juegos El siguiente enchufe dorado Jugaba muchos juegos Pero le borraron su canal Entonces hay que ayudarlo A subir suscriptores Nos dice lo siguiente Hola rey enchufe Yo subo varios juegos De forma gratuita a mi canal Pero como me borraron Desde el anterior Me mudé a uno nuevo Nos vemos en Fortnite Ubu Por favor vayan a ver A Hakuta Shiori Aquí en Youtube Aquí les dejo su link Vayan a verlo Y síganlo Epic Games Celebró el año 2020 Bueno La llegada del año 2020 De una manera épica Como ellos lo hacen siempre Pero te voy a decir algo O sea en mi opinión Lo hicieron muy parecido Al año 2019 Y lo que a mi me molesta De esto No solamente es la falta De creatividad de Epic O sea que X O sea no es como que Me voy a poner exigente Por el festejo de año nuevo O sea es como Si quieren lo hacen Y si no no Si quieren lo hacen muy chingón Y si quieren lo hacen normal Pero lo que sí es que Wey O sea hace un año Ya eras bastante grande Y te salió muy chido Pero para el siguiente año Le deberías echar un poquito De más ganas Cambiarlo un poquito Sacar más presupuesto Para esto No sé O sea sabes Ese es uno de los juegos Más importantes E influyentes de la época Literalmente Yo creo que de la década Es de los más influyentes Fortnite Y de los que más han cambiado La manera de jugar Y vivir los videojuegos Al menos para las nuevas generaciones Pero pues Cada quien O sea pero Tampoco estuvo mal O sea tampoco fue un evento feo O algo Tampoco es como les digo No es como que nos vayamos A poner exigentes Por si pusieron O no pusieron De alguna manera esto Pero pues Ya cada quien lo dirá A mi me gustó mucho Como estuvo Hubo una cuenta atrás Con cohetes Para recibir el año 2020 Y luego ya salió así Pum 2020 Y pues todos Viciados jugando Fortnite ¿Verdad? Todos como adictos De casa de crack Jugando Fortnite Toda la noche Pero pues bueno Este Esto es lo que ya todos hacen Y vamos a la siguiente noticia Alguien que también hizo esto De festejar el año 2020 Pero estas personas Dejaron algo como para un video de Dross Son los de Splatoon Porque los de Splatoon Dijeron hace poco Que no estaban interesados En hacer Splatoon 3 O al menos no pronto Porque no estaba en puerta Este proyecto Y tampoco Iban a hacer nuevos paquetes De cosméticos Para Splatoon Porque pues ya X ¿No? Todos ya estábamos muy conformes Todos teníamos Splatoon 2 Y dieron un tweet nuevo Desde su cuenta oficial De Twitter Y dijeron Pues que muy feliz año a todos Que muchas gracias por el apoyo Ya sabes Lo que todos dicen Así lo que todos Todos dicen Y luego pusieron una imagen Que dice Que tengas un genial 2020 Pero está el 2020 Con los números medio chuecos Y así Y lo curioso Es que en el reflejo Del agua Del render Que por cierto está precioso En la parte de abajo Hay un SOS Este SOS Muchos están teorizando Que puede ser Porque los Inglings Están en peligro Y te están pidiendo Tu ayuda para Splatoon 3 Que esto va a ser La nueva historia Pero no lo sabemos O sea no lo sabemos Con estas cosas de Nintendo Siempre es muy bueno Tomártelo con un granito de sal No emocionarte Por muchas cosas Porque los fans También teorizan De todo cabrón O sea me acuerdo que Una vez en un Nintendo Direct De Smash Había unas plantas De los colores de Skull Kid El de Majora's Mask Y dijeron Ya Skull Kid confirmado Se va a meter al Skull Kid El Sakurai Y no se quedan Y era como Wey Son unas plantas del fondo O sea seguramente Ni supieron Y si si es como Guiño guiño O sea ni siquiera Es como neta Lo vamos a sacar Pero esto ya se ve Más formado Porque aparte De que es una imagen Que ellos hicieron a propósito El render también Lo hicieron ellos Y los números No se reflejarían Tanto de esa manera O sea si un poco Pero no se Aparte Por qué taparon el último Por ejemplo Por qué taparon el último número Y nada más está el SOS O sea no se Ya estamos haciendo Unas teorías muy locas Que son merecedoras De que Dross Les haga un review Pero X Pasemos a la siguiente noticia Epic Games se rifó La verdad se rifó Con sus regalos De estos 12 días Que dio un juego cada día Lo hizo muy bien Y aparte Tenedo todavía otros 3 juegos más Que están muy buenos Que eran Yooklele Darksiders Y otro que la neta No lo he jugado Pero pues ahí estaba Y todos decían Que wow wow Que bonito juego Que lo dieron No se que Pero X Yo te voy a dar Mi review personal De los juegos que sacaron Mira Epic Games es Es super listos Es una empresa super buena Y que están Super al pendiente De su mercado Y que como conquistarlos Ellos hicieron esta dinámica E hicieron que Te interesaras Por descargar su aplicación Para descargar juegos gratis Que a ellos les cuestan Prácticamente nada Porque son de estudios pequeños Y de cosas muy 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 chidas Pero pequeñitas Mira te voy a decir Los que yo descargué Y que no me arrepiento Los que yo descargué Y que posiblemente Si no me los hubieran regalado Me los hubiera comprado Buena onda Porque son juegos muy buenos Mira El primero O sea De los que más me gustan De los que descargamos Es Hyper Light Drifter Es un juegazo Te lo recomiendo Al 100% Into the Bridge Ape Out Ape Out de hecho Está siendo muy aclamado Porque en este En este periodo Que lo dieron gratis La gente estaba diciendo Que ya estaba aburrido De jugar Tú ya sabes Tu clásico De que Voy a ambiciarme En el Call of Duty O en el Gears O en Fortnite O lo que tú quieras Porque tienes bastante tiempo Y ya llega el momento En que dices Puta ya me cagué De que ya te están ganando O ya ganaste mucho O lo que sea Dices ya que aburrido Y quieres buscar algo nuevo Y mucha gente dice que Ape Out salvó sus fiestas Porque neta es un juego Muy bueno y muy divertido Te lo recomiendo mucho Hello Neighbor Super Hot The Talos Principle O sea neta Lo hicieron bastante bien Me parece que están haciéndolo De una manera increíble Y pues nada más que decir O sea neta Epic Conoce muy bien a su mercado Pero la verdad es que Epic Games Está haciendo un buen marketing Y está haciéndolo de huevos O sea neta está llevando Todo de una manera correcta Y creo que se están rifando Con todas estas actividades Para que tú como consumidor Te acerques a la tienda Y te quedes en ellos Así que felicidades Y para cerrar este news Con broche de oro Vemos a la personalidad De los videojuegos ninja Que sacó sus tenis Y tú ya lo sabías Ya te lo había dicho De hace mucho Y o sea se estrenaron Para que tú los compraras Hace muy poco Y se agotaron En la página de Adidas O sea se agotaron En 40 minutos Se agotaron En todas las tallas disponibles No había ni uno más Estaban vendiéndose A $2,800 pesos Y ahorita se venden A un precio de reventa En muchas páginas O sea igual Y los encuentran más baratos O sea está muy cabrón Que se hayan acabado En 40 minutos En todas las tallas O sea ni siquiera Así como todos los niños O más o menos no sé Las tallas que son como M Por así decirlo Que son entre 7 y 8 No Todas las tallas En 40 minutos Y que ya se están reveniendo A casi el doble de su precio O sea neta Ninja es una potencia Y Ninja está cañón Como vende O sea la mercancía Que puede mover La gente que puede mover Y está muy padre esto O sea quién sabe Igual algún día Wefair llega a tener Ese nivel de presencia Y Adidas no saque algo O sea a Santi Porque le mama Adidas Ninja se hizo muy popular Por jugar Fortnite Y esto también juega El siguiente enchufe dorado Y nos dice lo siguiente Hola mi canal se trata Sobre Fortnite Y me gustaría llegar A X subs Se agradecería bastante Y él sube vlogs O juegos Pues bueno Por favor ayúdenos A subir X subs Creo que es imposible O sea no se puede subir A un número de suscriptores Que en realidad sea una letra Creo que esto está Bastante bastante difícil Pero hay que ayudarlo Para que llegue a X subs Vamos a ver Si es posible Quizás ya que pasas Los 500 millones de suscriptores Te dan una X Y ahora si pasemos A la parte de preguntas La primera es de Claudio Coes Y nos dice Durán cuando saldrán mis 10 segundos Ya tiene 8 días que los mande No se La verdad es que Les voy a explicar como funciona 10 segundos Hay mensajes que ya están Pedidos desde antes Que los de ustedes Entonces conforme vamos sacando videos Van saliendo esos mensajes Y los de ustedes Se van poniendo atrás En esa cola Hasta que ya salen en algún video Pero no se preocupen Si van a salir 100% seguro Y aunque no salgan en un video Ustedes ya están participando En el torneo de Fortnite La siguiente es de El Chris008 Y nos dice Ayer estaba jugando Con los filtros de Instagram En el canal de Wefair News Y tomé una foto Justo en el momento exacto Da miedo Y si, si da miedo Vean este Le dicen el Waffles Así le dicen Y ya duérmanse Porque a esta hora sale el Waffles Neta vean esa porquería Y la última es de SebasAguilar491 Y nos dice Hola Durán He visto varios videos Que dicen que Xbox ya está muerto Quiero saber que opinas Saludos Pues bueno Xbox para mi no está muerto No creo que sea una consola muerta O una compañía como Microsoft muerta Pero en esta generación de consolas Si se quedó muy atrás Por las exclusivas O sea Y también por varios Por varias cosas que quizás A los jugadores no les interesaba Pero pues a ellos les interesaba sacar Así que pues lo hicieron Pero algo que les reconozco mucho Es Xbox Game Pass Que es una mamada Y está muy padre Así que yo te recomiendo Que lo compres Pero nada Hasta aquí las preguntas del día de hoy Y hasta aquí las noticias del día de hoy Espero que te hayan gustado Te hayas entretenido Y que me ames como yo a ti Nos vemos en el siguiente video Por favor sígueme en Facebook Te amo Bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video